Ahora con acción, con goles, comenzando con el inicio de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, falla en la salida del local independiente que aprovechó John Jairo Sánchez para marcar el gol de Independiente del Valle del Ecuador. El equipo ecuatoriano finalista, recordemos de la Libertadores del 2016, ingresó en el segundo tiempo Silvio Romero, a él le prometieron la falta penal y el empate llegó a los 29 del segundo tiempo, otra vez apareció Romero. En el primer minuto de edición, victoria de Independiente, bicampeón de la Sudamericana, revancha el martes en Quito. Vamos a Japón, donde hoy se enfrentaron el Shonan del Mare con el Atlético Paranaense, el campeón del fútbol japonés, el campeón de la Sudamericana 2018, en el marco de la Copa Suruga Bank. Goleó el equipo brasileño Marcelo Cirino a los 41 el primero, Ronnie a los 56 el 2 a 0, luego Tony a los 63 el 3 a 0, y Brian Romero el 4 a 0 final al minuto 84. Así consigue su primer título en lo que va de la campaña el paranaense, luego de quedar fuera de la Libertadores ante Boca y perder la Recopa frente a la Copa.